Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Hoy 27 de noviembre de 2020 tenemos nuevamente nuestras actividades recreativas. ¡Sí! Muy, muy bien. Les cuento chicos, recibí maravillosas tareas ayer. Varios arbolitos de diferentes formas, tamaños y colores. Hermoso. Creatividad súper, súper bien de los chicos. Y gracias también al apoyo de los papis, ¿sí? Por enviar, seguir enviando las tareas. Muchísimas gracias también papis, ¿sí? Estamos terminando eso. Muy bien. ¿Y qué te parece si descubrimos qué actividad tenemos hoy? ¿Sí? ¿Te gustaría? Muy bien. Vamos a las actividades. Entonces, a ver, vamos a ver si es esta. Sí, muy bien. Actividades recreativas número 2. Tenemos nombre y apellido, número de cédula, docente, escuela y departamento. Seguimos con las opciones divertidas. Cuídate mucho, lavándote las manos, manteniendo distancia y usando tapabocas al salir de la casa. Recordad que si vos te cuidas, también le cuidas a los demás. Recibe un fuerte abrazo. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Día 2. Actividad 1. Adornos para la casa. Escucha bien. Escuchame, me escuchando. Hoy te propongo hacer unas tiras de adorno para la casa. Harán de guirnaldas y le darán un toque muy agradable. Solo tenés que elegir un lugar donde todos puedan verla y disfrutar del trabajo que hiciste. Para realizar esta tarea necesitarás 1. Plasticola o cualquier tipo de pegamento que tengas. 2. Hoja blanca, restos de cartulina o cartón. 3. Hilo de ferretería, cinta de regalo o cartulina rectangular, fina y larga. Y número 4. Tijerita. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Manos a la obra. En la hoja, cartulina o cartón cortado que tengas, dibuja las figuras que te gusten más. Aquí te dejo unas ideas. Si utilizas hojas blancas, podrías pintarlas con los colores que te gusten más. Entonces tenemos un círculo, un corazón, una estrella, un árbol de navidad y una luna. Luego recortar las figuras y pegarlas sobre el hilo de ferretería. También podrías recortar una tira larga de cartulina o cinta de regalo y pegar sobre ella las figuras que hiciste. Te muestro un ejemplo. Y aquí en la imagen visualizamos, chicos, puede ser todo igual o puede ser diferente. En este caso tenemos un arbolito, una estrella y un círculo. Y así intercambiando. ¿Sí? Los corazones también son bonitos. Muy bien. Actividad 2. Aprendiendo músicas navideñas. Navidad de flor de coco. Es una música muy escuchada que cuenta sobre el pesebre tradicional que realizan las familias paraguayas. Si aún no la conoces, pide ayuda a una persona mayor de tu casa para que puedas cantarla. Navidad de flor de coco. Coro. Navidad de flor de coco. Navidad de Paraguay. Ya está el pesebre adornado. El niño en su lecho está. La Virgen vela su sueño, su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria. Las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma. La luna su claridad. Coro. Navidad de flor de coco. Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz. Y sobre todo, alma mía, pon todo tu corazón. Coro. Repetir dos veces. Mercedes Jané y Esteban Moravito. Y aquí tenemos la imagen del pesebre. ¿Sí? Está el niño Jesús, María, José, los animales. Y esto es la imagen de un establo. Muy bien. Hermosa la imagen. Muy bien, chicos. Terminamos. Terminamos. Terminamos la actividad del 27. ¿Qué? De hoy viernes, por supuesto. Sí. Espero recibir algunas fotitos de las guirnaldas preciosas que van a hacer. ¿Sí? Ok. Muy bien. Yo me voy quedándome por aquí, chicos. ¿Sí? Les deseo un feliz fin de semana. ¿Sí? Ya con un espíritu navideño. Y nos vemos el próximo lunes 30. ¡Chau!